Gloria a Dios, Dios le bendiga, gloria a Jesús, nos estamos gozando un servicio precioso, gloria al Señor y mientras la joven cantaba ese himno, lléname, yo le decía al Señor, Señor soy un frasco, soy un recipiente, llénalo llénalo de junción en estos momentos, aleluya, y lo que hay es junción en este lugar porque aquí está el Espíritu Santo y porque nos hemos reunido a darle la gloria a Él, ¿cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor, vayamos a la palabra en estos momentos, a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5 vamos a estar leyendo tres versículos, yo creo que son muy conocidos por todos y en esta noche yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros abra su corazón, abra su espíritu, todos sus sentidos y reciba la palabra del Señor en esta noche porque esa palabra, esta palabra es la que nos hace crecer, aleluya así que cuando usted lo tenga puede estar de pie, puede decir amén, gloria al Señor 2 Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo gloria a Dios, pueden tomar asiento en esta noche le he puesto como título, como tema un recordatorio en el desierto un recordatorio en el desierto y si usted sabe lo que es un recordatorio más adelante vamos a hablar lo que es un recordatorio pero quiero empezar en esta noche dándole gracias al Señor dándole toda la gloria al Señor porque por más años que usted lleve en el Evangelio siempre tiene que recordar de dónde Dios lo sacó que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó y siempre le demos la gloria a Dios porque si estamos aquí hoy día, si usted está aquí si yo estoy aquí, todos estamos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros estábamos cuesta al infierno, cuesta la muerte quién sabe dónde íbamos a estar pero Dios tuvo misericordia y nunca podemos olvidar de dónde Dios nos sacó y recuerde bien que cuando hablamos de dónde Dios nos sacó no es para nosotros recordar lo que hacíamos y darle gloria al diablo sino para darle la gloria a Dios y recordar que Dios tuvo misericordia de nosotros que Dios nos llamó, nos escogió, nos encontró y nos sacó con brazos fuertes en donde estábamos ¿cuánto dicen amén? gloria al Señor en este capítulo Pablo comienza defendiendo su ministerio gloria al Señor y es importante entender por qué este capítulo se escribe es importante entender por qué este capítulo llegamos al versículo 3, 4 y 5 Pablo defiende su ministerio porque había mucha gente en aquel lugar en Corintos que estaba diciendo que Pablo era muy era muy sencillo, hablaba muy leve cuando estaba con ellos pero cuando estaba de lejos hablaba bien fuerte muchos llegaron a decir que Pablo estaba en la carne que Pablo estaba andando en la carne por eso leímos los versículos y Pablo en el versículo 3 le dice aunque andamos en la carne no militamos según la carne la palabra milicia significa el arte de hacer la guerra o la preparación de soldados significa el arte de hacer la guerra o la preparación de soldados en otras palabras la disciplina de soldados o gente de guerra ¿cuánto sabe que nosotros estamos en el ejército más grande de guerra? muchos dicen que Japón tienen el ejército más grande que China, perdón que Rusia eso hasta cierto punto es verdad pero el día que nosotros nos convertimos a Cristo fuimos y vinimos a ser parte del ejército más grande que la historia ha podido experimentar no sé cuántos entendieron eso pero lo repito el día que usted le dio su vida a Cristo que yo le di mi vida a Cristo vinimos a ser parte del ejército más poderoso más grande en la historia que se ha podido mencionar hermano el mundo no ha visto un ejército tan grande como el cuerpo de Cristo usted me pregunta ¿pero cómo que tú quieres decir? bueno porque las almas de nuestra milicia no son carnales nosotros no estamos peleando una lucha contra algo que nosotros podemos ver contra alguien que podemos ver nuestra lucha dice Efesios que no es contra carne ni sangre sino es contra principado contra potestades contra gobernadores de las tinieblas en pocas palabras estamos luchando contra el mismo diablo y sus demonios el Señor los reprenda por eso es que tú ves mucha gente que está perdiendo la batalla en estos días por eso usted ve gente hombres mujeres jóvenes y niños que hoy mismo en este día están batallando y qué bueno que llegaste en esta tarde porque Dios quiere decirte que Él te va a dar un recordatorio en tu desierto nuestros hijos están batallando en estos momentos tus hijos están batallando y a lo mejor tú no lo sabes tus hijos en las escuelas donde quiera que se encuentren están batallando porque esta batalla es real esta batalla que estamos batallando los hijos los padres los matrimonios a todo aquel que se llama cristiano está en pie de guerra estamos en pie de guerra y Pablo le habla a esta gente y Él defiende el ministerio y le está diciendo ustedes no pueden acusar a mí de tal cosa porque aunque yo ando en esta carne mi forma de pelear no es como ustedes piensan yo no lo voy a atacar a ustedes de la forma que ustedes piensan porque la forma que yo peleo no es de la forma que ustedes piensan gloria al Señor Pablo le dice porque las almas de nuestra milicia no son carnales nunca piense que usted va a poder enfrentar esta batalla en la carne nunca piense que usted va a poder tener la solución a su problema a lo que usted pueda estar enfrentando en esta noche en la carne o en la forma de usted pensar o como usted pueda razonar nada más y nunca usted va a poder resolverlo enfrentar aquello o aquella cosa que usted en este día está batallando en contra me puede entender en esta noche Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión le dijo Timoteo pelea la buena batalla echa mano de la vida eterna a lo cual así mismo tú fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión ante muchos testigos en otras palabras Pablo le está diciendo a este joven le está diciendo ¿te acuerdas aquel día que tú le diste tu vida a Cristo delante de toda la iglesia delante de toda tu familia pues aquel día desde aquel momento tú empezaste a pelear la buena batalla tú comenzaste a pelear esa buena batalla y yo quiero que sigas peleando yo quiero que sigas luchando porque lo que te va a esperar es algo grande y es algo poderoso y a lo mejor tú me preguntas ¿pero por qué pelear? bueno la Biblia me enseña que tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar entonces la Biblia me dice a través de ese versículo que vale la pena pelear esta guerra espiritual vale la pena hermano luchar por lo que nos pertenece vale la pena luchar por la familia que Dios nos entregó en nuestras manos vale la pena luchar hermano por el ministerio que Dios ha puesto en tus manos vale la pena doblar rodillas vale la pena ayunar leer la palabra buscar de Dios por lo que Dios hermano ya ha depositado en tus manos vale la pena en esta noche entender que tenemos que seguir peleando hasta que suene la final trompeta o hasta que Cristo o hasta que la muerte nos llame gloria al nombre del Señor el mismo Pablo en un momento dijo yo he peleado la buena batalla he guardado he acabado la carrera he guardado la fe Pablo dio a entender que todo lo que este hombre todo lo que él atravesó en este caminar como apóstol como siervo del Señor como hermano de milicia él pudo entender que esto no era hasta cierto límite porque a veces pensamos que aunque porque se está haciendo la carga difícil pensamos que la lucha se está haciendo más fuerte que el año pasado pues ya nos da licencia para entregar todas las cosas pero esto tiene que ser hasta que Cristo nos llame o hasta que la trompeta suene por la iglesia Pablo le dice a estas personas estamos en batalla Pablo está diciéndole a esta iglesia le está diciendo a este pueblo y nos dice a nosotros él está describiendo la ciudad que tenía unas murallas grandes porque cuando él comienza a hablar con ellos le dice aunque estamos en la carne no militamos según la carne pero la palabra de Dios lo que Dios nos ha dejado para nosotros poder pelear es más poderoso para destruir sus argumentos las paredes de esta ciudad y lo que se entrevenga se interponga entre nosotros y Dios la Biblia dice que tenemos que pelear porque el Señor está a nuestro lado tenemos hermanos el respaldo el respaldo del mismo Dios poderoso para que nosotros podamos continuar esta batalla y tú te preguntas en esta noche y por qué me doy por vencido muchas veces por qué me doy por vencido tantas veces cuando estoy peleando y estoy batallando a veces te preguntas por qué estoy luchando y no encuentro resultados pero en esta noche el Espíritu Santo te trajo para decirte que en el mismo desierto que tú te puedas encontrar o en la misma batalla que puedas estar atravesando Él te dice que Él te da un recordatorio en otras palabras Dios te recuerda siempre mira siempre Dios te va a recordar en el momento que te encuentres en la lucha Dios te va a dar una palabra para dejarte saber que Él está contigo ¿cuántos dicen amén? Dios siempre va a usar a alguien va a depositar algo para hacerte saber que Él está contigo a tu lado me acuerdo el día va para tres años casi exacto el día que tuve un accidente donde mi carro se encendió en fuego y fue pérdida total no sé cuántos se acuerdan pero en ese momento estaba yo en un desierto estaba pasando yo por un desierto y en ese momento como que culminó fue un golpe bien fuerte en lo espiritual y me acuerdo que mientras estaba yo allí sentado el carro estaba quemándose llegó la ambulancia llegó los bomberos la policía estoy hablando con la policía se acerca una mujer recordatorio en el desierto esa mujer se acercó no sé de dónde vino escucha bien no sé quién era no sé con el propósito con el cual ella se acercaba pero mientras yo hablaba con el policía la mujer viene corriendo y se acerca y yo decía dentro de mí pero qué va a decir esta mujer si no fue mi culpa pero Dios hermano tiene todas las cosas en sus manos todo está bajo control cuando le servimos a Dios y esta mujer se acercó hasta donde estábamos nosotros hablando y la mujer abre su boca y dice policía yo quiero dejarle saber que la culpa no es de este hombre sino del otro hombre ahí pude entender hermano que Dios me estaba dando un recordatorio en el momento más difícil que yo podía atravesar Dios me estaba dejando saber allí en aquel desierto que él estaba conmigo él me estaba dejando saber que yo no estaba solo él me estaba dejando saber recordándome él estoy contigo estoy contigo para pelear sigue peleando continúa porque la batalla yo la voy a ganar pero a veces hermano nos enfocamos tanto en el desierto que estamos que no podemos entender o escuchar la voz de Dios no tenemos no sacamos tiempo para entender por qué Dios nos está pasando por ese desierto la Biblia nos enseña en el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14 que Dios hablando acerca de su pueblo de Israel le dijo yo los traeré los llevaré al desierto para hablarle a su corazón escuche bien iglesia hay momentos que estamos tan distraídos hay momentos que nos encontramos distraídos de lo que Dios está haciendo de lo que Dios quiere hacer y Dios nos tiene que llevar al desierto para hablar a nuestro corazón para ver lo que hay en nuestro corazón porque hermano cuando todo está bien todo el mundo alaba al Señor cuando todo va bien todo el mundo canta y alaba y diezma y ofrenda y va donde tiene que ir pero cuando está el momento difícil ahí es donde se sabe quién es que verdaderamente ama a Dios ahí es lo que se ahí es donde se sabe si verdaderamente yo amo a Dios ahí es cuando podemos entender lo que se está manifestando en nosotros y Dios llevó a su pueblo al desierto para saber para él quería hablarle a su corazón en esta noche el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón en esta noche para dejarte saber que él te ama que él está contigo Dios llevó a su pueblo al desierto en el libro de Deuteronomio capítulo 29 el versículo 5 él está hablando Dios está hablando y dice cuando estabas en el desierto por todos aquellos años estuve contigo tus vestidos nunca se dañaron tus zapatos nunca se dañaron te di de comer te di de beber te di te sustenté cuando tenías frío te mandé la columna de fuego cuando tenías te daba el sol te envié la columna de nube entonces Dios hermano cuando pasamos por el desierto es con propósitos es que Dios quiere ver hermano lo que está en nosotros para después manifestarse lo que Dios ya ha hablado de nosotros yo no sé cuántos están aquí en esta noche pero es necesario entender que estamos en pie de guerra es necesario entender iglesia que en estos últimos días que estamos viviendo que se están avecinando son tiempos muy difíciles en cual la iglesia tiene que estar velando peleando en todo tiempo no es peleando en la carne no es peleando el uno con el otro porque alguien te dijo algo sino que más unidos tenemos que estar en estos días más unidos tenemos que estar en estos días para nosotros poder pelear la batalla que está en pie la batalla que está al frente de nosotros gloria al nombre del Señor que interesante que cuando vienen los momentos difíciles huimos cuando vienen los momentos que estamos en el desierto lo primero que nos imaginamos es huir y dejar todo como está pero yo quiero huir porque si huigo pues si me voy lejos todo se termina ¿cuántas personas no conocemos así que cuando viene el momento difícil cuando viene la prueba cuando viene el dolor vienen los momentos de crisis porque la Biblia dice que los momentos el día malo va a llegar el día malo va a venir pero ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿en qué condición espiritual vamos a estar cuando aquel día se acerque o se avecine a nosotros? entonces Dios en esta noche nos está dejando saber que tenemos que estar en pie de guerra y si vamos a pelear necesitamos unas armas muy especiales en Mateo capítulo 4 Jesús llevado por el Espíritu de Dios al desierto allí es tentado por el diablo hermano y si vamos a pelear contra el diablo y sus demonios tenemos que estar hermano algo muy importante tenemos que estar leyendo la escritura hay que conocer la escritura hay cristianos que en estos tiempos están peleando la batalla porque no conocen la escritura no leen la palabra y no la conocen cuando usted conoce lo que es la palabra del Señor y se alimenta de tal forma cuando venga el enemigo usted le va a hacer eco a las palabras del maestro escrito está escrito está pero como no conocemos la palabra de Dios nos dejamos engañar por el enemigo y estamos perdiendo en estos días la batalla estamos hermanos siendo víctimas de los ataques de los engaños del diablo estamos siendo víctimas porque no conocemos la palabra tenemos que conocer la palabra tenemos que leerla tenemos hermanos que llenarnos de esa palabra saturarnos de esa palabra me acuerdo una vez gloria al Señor no sé si mi hermano se acuerda fuimos a la 26 muchos años atrás a visitar a un preso a un muchacho muchacho que conocíamos y me acuerdo acabadito de convertir como al año íbamos con nuestras Biblias lo más bonito entrando a la cárcel y ahí nos dijeron no puede entrar en las Biblias y como que yo dije no sé mi hermano pero yo me dije pero como pero que bueno que como leía la Biblia pues ahí el Espíritu Santo nos dio la palabra porque a veces decimos abre tu boca que yo la llenaré Dios la llena cuando esta palabra ya tú te has llenado de ella te has saturado de ella entonces ahí es cuando se cumple esa palabra que dice abre tu boca que Dios la va a llenar pero si no hay nada en reserva Dios no la puede llenar tiene que estar tu vida saturada por la palabra del Señor porque van a venir escuche bien van a venir ataques hermanos que a lo mejor no vas a poder sobrellevar si no estás saturado con la palabra del Dios viviente tenemos que estar ayunando y orando tenemos una una sección estamos en una serie a los jóvenes sobre el ayuno y la oración dejándoles saber que a esta temprana edad que ellos tienen ellos necesitan orar y ayunar dejándoles entender que si ellos necesitan acercarse a Dios más que nunca es hoy y de la forma que lo van a lograr no solamente ellos sino sus padres es a través del ayuno y la oración hermano la Biblia dice que Satanás ha descendido a vosotros con todo lo que tiene no sé si usted se ha dado cuenta pero la televisión en las personas en el trabajo donde quiera que usted va hasta manejando hermano vemos las malicias vemos como el ataque a la iglesia del Señor es más fuerte que nunca como la agenda hermano la agenda del homosexualismo del lesbianismo de las drogas de todas estas cosas de la inmoralidad sexual está siendo saturada en los aires en los medios sociales y quienes están viendo todo eso son nuestros hijos entonces la iglesia tiene que entender que en estos días estamos en pie de guerra pero tenemos que saturarnos de la palabra del Señor tenemos hermano que poner todo a un lado en estos tiempos y entender que necesitamos entrar en ayuno como nunca lo hemos hecho usted dice me pregunta pero si terminamos un ayuno de 21 días bueno está bien pero ahí no termina todo porque queda todavía 10 o 9 meses y medio del año entonces tenemos que tener una rutina para nosotros seguir ayunando para nosotros poder entrar en la dimensión espiritual y entender el propósito del Señor gloria al nombre de Jesús pero que cosa que cuando vienen los momentos difíciles huimos la Biblia nos enseña que Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú fue a Betel nos suena como muchas veces nosotros cuando viene el momento difícil que Satanás está de nosotros pues como no sabemos pelear lo que nos cuesta es huir o nos escondemos porque no tenemos no estamos armados no estamos capacitados a lo mejor en esos momentos para pelear la buena batalla cualquier otra guerra no es buena pero esta batalla es buena dice la Biblia la buena batalla hay que pelear esta buena batalla gloria al nombre del Señor y la Biblia nos dice que Jacob Jacob se fue huyendo porque lo estaba persiguiendo su hermano para matarlo el enemigo nos está persiguiendo a nosotros para matarnos para destruirnos hermanos si él logra si él logra poder agarrar un poquito de nosotros nos va a destruir nos va a matar nos va a liquidar por eso es que en esta noche el Espíritu de Dios está hablando claramente a la iglesia que nos pongamos listos somos soldados que tomemos las armas hermanos que Dios nos ha dado y peleemos la buena batalla Jacob se va a esconder se va huye hasta Betel y que bueno que Dios siempre nos da un recordatorio en el desierto y dice la Biblia que Jacob se acostó a dormir porque pensaba me voy a acostar a dormir quien sabe termina todo esto pero allí Dios le habló Dios le habló Dios nos habla a nosotros Dios siempre tiene una forma como hacernos entender que Él está con nosotros Dios siempre tiene una forma porque Él es soberano para dejarnos entender que Él está todavía interesado de ti y de mí Él nos da una forma siempre a entender aleluya especial que nosotros a lo mejor no podemos entender porque estamos huyendo de la situación porque estamos agobiados porque estamos tristes porque nos encontramos normalmente muchas veces que nadie nos entiende pero Jacob ahí acostado tiene un sueño ve una escalera que está hasta el extremo del cielo hasta la tierra Él ve ángeles que suben que bajan Dios está allí y mire algo interesante en el capítulo 28 de Génesis versículo 16 dice Dios estaba aquí y yo no lo sabía cuántas veces Dios se hace presente y nosotros no podemos entender que ese fue Dios cuántas veces Dios se acerca a nosotros en el desierto y no podemos ver nada de Dios solamente vemos el abismo o el problema pero Dios estaba allí y Jacob dijo Dios estaba aquí y yo no lo sabía qué interesante hermano que cuando vienen estos momentos de desiertos es con propósitos cuando vienen estos momentos de desiertos no es porque Dios le dio la gana de que tú pasaras por el desierto para que para que pases por el desierto hay que entender que cuando pasamos por un desierto es que Dios quiere mostrarme algo Dios quiere que yo crezca que yo madure algo hermano Dios nos quiere mostrar y tenemos que entender que en medio de ese desierto Dios va a estar con nosotros Dios nos va a recordar que Él está con nosotros antes que la batalla antes que la batalla sea ganada usted debe penetrar la resistencia del enemigo a través de la oración antes que la batalla usted la gane por eso hay mucha gente que está peleando y no pueden vencer hay mucha gente que está luchando y se encuentran entre la espada de la pared se encuentran dando golpes al aire porque antes que usted la batalla sea ganada nosotros usted yo debemos penetrar la resistencia del enemigo a través de la oración usted debe aprender en este año si no lo sabía a tener una vida de oración si usted va a tener victorias es a través de la oración si usted hermano va a poder alcanzar y ver sus peticiones contestadas es a través de la oración yo no sé cuántos me entienden yo sé que la oración es un poco difícil yo sé que la oración a veces da sueño a veces no sé muchas cosas pero si vamos a tener la victoria una victoria garantizada tiene que ser solamente y exclusivamente a través de la oración la biblia nos enseña que elías también cuando es perseguido que cosa verdad que todos estos hombres de dios son perseguidos los quieren matar los quieren destruir y se van a huir quiere decir que eso es que eso es lo que normalmente usualmente hacemos es lo más normal verdad cuando viene la tentación viene el problema viene el dolor pues nos vamos a veces hasta dejamos de venir a la iglesia que es rol tan grande cuando vienen los momentos difíciles es cuando usted más necesita estar aquí porque aquí está dios aquí están sus hermanos aquí hay un pueblo hermano que le va a dar ayuda que lo va a levantar lo va a restaurar le va a brindar amor y este hombre profeta de dios elías está huyendo de esta mujer se va a esconder se va a la cueva y allá está dice la biblia que él quería morirse mire que ataque del mismo infierno que el profeta de dios un hombre que dios usó con poder y con gloria deseaba morirse eso es un ataque fuerte eso es un ataque bien fuerte por eso le está dios nos está hermano alertando en esta noche a que busquemos su presencia como nunca porque van a venir ataques hermano fuerte 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 y si no estamos preparados vamos a ser víctimas dice que este hombre quería quitarse la vida dice quítame la vida señor pero que bueno es dios que dios siempre nos da un recordatorio en el momento más difícil que bueno que dios nos da un recordatorio en las pruebas en las tiempos más duros allí está dios y dios envía un ángel y le dice levántate elías porque camino largo te resta yo no he terminado contigo a veces creemos que dios ya no quiere nada conmigo a veces pensamos porque el enemigo ha puesto esos pensamientos creemos que no nos vamos a levantar creemos que no nos vamos a levantar creemos que ya dios nos desechó creemos que dios no tiene nada que hacer conmigo que ya dios no me quiere que se yo tantas cosas que el enemigo pone en nuestras mentes para que para neutralizarnos para paralizarnos para que nosotros no podamos continuar pero en esta noche dios yo sé que dios te está dando un recordatorio ahora mismo de que él te ama de que él está contigo solo que tú tienes que hacer es levantarte en esta noche y pelear la buena batalla la biblia nos enseña también de otro hombre de dios david que estaba huyendo de saúl que cosa tan interesante verdad que si profetas de dios siervos de dios reyes están huyendo están huyendo cuando viene el problema cuando viene el dolor cuando viene la crisis están huyendo conoce usted a alguien de esa manera está huyendo no quiere no quiere que nadie lo vea está se quiere ir lejos porque la prueba es tan difícil pero algo interesante que david en el capítulo 21 de primera de samuel está huyendo de saúl porque saúl quiere matarlo y la biblia dice que él se fue hasta no y la biblia dice que allí él estaba y mientras él estaba allí él le dice a abimelec le dice tienes tienes unas armas tienes alguna espada una lanza porque la orden del rey era premiante en otras palabras el jeilo quería matar lo más rápido posible quería matarlo quería picarlo usted no cree que eso es lo que satanás quiere hacer con nosotros él nos quiere matar él no nos quiere hacer pasar la mano él nos quiere destruir le dice que él vino para matar ultar y destruir usted ve que serio es esta batalla él nos quiere matar nos quiere destruir nos quiere hermano deshacernos de todo él quiere que usted y que yo no le sirvamos a Dios él va a traer hermano en los momentos donde usted ya no quiera la bala de Dios él va a traer el enfriamiento él va a traer tantas cosas desánimo para que usted y yo no le sirvamos a Dios por eso la Biblia nos enseña en Hebreos que por tanto pongamos atención a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos hermano tenemos que en estos últimos días poner atención a lo que nosotros hemos aprendido en esta iglesia en la palabra que hemos aprendido que Jesús es el Señor hemos aprendido de que Cristo viene hemos aprendido hermano de que hay promesas hemos aprendido de que tenemos que congregarnos de que tenemos que ayunar leer la Biblia que tenemos que fluir en amor todas estas cosas son importantes porque si no lo hacemos y nos descuidamos nos podemos deslizar la Biblia dice que David David se fue y David llegó hasta allí le pide una lanza le pide le pide una espada porque la orden del ser era premiante y le dice el hombre de Dios le dice ¿sabes qué? lo que tengo es una y esa es la de Goliat yo no sé cuántos entienden en esta noche lo que tengo ahí es una espada y es la de Goliat ¿qué significa esto? significa que David estaba huyendo que David estaba se estaba escondiendo lo iban a matar pero allí él llegó hasta aquel lugar y que interesante que no había ninguna otra espada sino la que él usó para matar al gigante yo no sé cuántos me entienden en otras palabras Dios le está dando un recordatorio en ese desierto diciéndole mira continúa hacia adelante porque yo fui el que te di la victoria en el valle de Lela donde tú mataste a aquel incircunciso que estaba en contra de mi pueblo así que esto es recordatorio David de que yo estoy contigo y yo quiero que tú sigas caminando porque tengo mucho trabajo para ti en el reino de Dios oh my God hermano David pudo entender que no había ninguna como ella y dice dámela porque ninguna como ella dijo David oh hermano ninguna como aquella espada porque él pudo entender que Dios mismo le estaba ministrando a través de aquella espada yo no sé qué recordatorio Dios te está dando en esta noche o qué recordatorio Dios te ha dado a ti acerca de lo que tú puedas estar pasando pero yo quiero decirte en esta noche que Dios está contigo yo quiero decirte que el Espíritu de Dios está contigo y él no quiere que tú desmayes él quiere que tú sigas peleando que sigas hacia adelante y que sigas hermano dependiendo del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener victoria en esta batalla tiene que haber una dependencia total en el Espíritu Santo de Dios la semana pasada mensaje poderoso donde se habló quién es el Espíritu Santo de Dios se habló hermano quién es el Espíritu de Dios el poder que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros la fortaleza él es el paracletos él es el consolador el maestro él es quien nos levanta cuando usted no puede él puede el Espíritu Santo puede cuando usted no sabe cómo llegar y cómo resolver ahí se mete el Espíritu de Dios y le da a usted la sabiduría le enseña le abre puertas para que usted pueda entrar y llegar a donde Dios quiere que llegue el Espíritu de Dios es nuestro consolador es nuestra fuerza es nuestro él es Dios en nosotros hay que tener una dependencia iglesia total en el Espíritu Santo hay que depender totalmente del Espíritu Santo hubo un hay un escritor americano Francis Chan que escribió un libro El Dios Olvidado The Forgotten God ¿qué quiere decir este libro? que mucha gente se ha olvidado del Espíritu Santo hay mucha gente que se ha olvidado de depender del Espíritu Santo él está ahí por nosotros y nosotros muchas veces ni le hablamos a veces ni le preguntamos no dependemos de él tenemos que tener una dependencia iglesia total del Espíritu Santo del Señor si usted va a ver triunfos en su vida en sus hijos ¿cuántos padres no están peleando la buena batalla en esta hora por sus hijos? ¿cuántos padres en estos momentos no están derramando lágrimas cuando sus hijos están dormidos? ¿cuántos padres cuántas madres están hermanos en estos momentos pasando las verdes y las maduras como decimos en Puerto Rico en otras palabras pasando momentos duros difíciles porque sus hijos están quien sabe en malos pasos porque sus hijos a lo mejor no están obedeciendo pero hay una guerra en pie en estos momentos llegamos a la iglesia y hay gente que llegó a la iglesia en medio de las batallas en medio de los tiempos difíciles y eso es lo que Dios quiere que usted llegue hasta aquí porque el Espíritu de Dios quiere impartirle fuerza quiere impartirle unción poder para que usted vea que vale la pena pelear Pablo dice estas almas las almas de nuestra milicia iglesia no son carnales esta batalla nunca la vamos a poder pelear en la carne nunca no importa que escuela que colegio que universidad que doctorado usted pueda alcanzar nunca va a tener la capacidad en su razonamiento para poder pelear esta batalla porque si no poderosas en Dios para destrucción de fortalezas en Dios es que tenemos que entender y depender que si vamos a tener la victoria completa porque a veces nos conformamos con una victoria media a veces nos conformamos con un poquito de victoria y está bien que a veces celebramos cuando vemos vemos luz ¿verdad? al final del túnel vemos luz y celebramos pero hermano celebre completamente cuando todo ese túnel se abra completamente va a haber una victoria completa cuando usted dependa totalmente de Dios derribando argumentos derribando argumentos toda altivez el enemigo trata de atacar nuestra mente la mente yo creo que es lo más que es atacado en el ser humano y más el cristiano el enemigo ataca la mente y tira muchos daldos tira daldos y tira daldos y daldos de fuego para que nosotros podamos hermano caer de la presencia del Señor para que nosotros pequemos para que nosotros que se yo salgamos corriendo derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Dios nos ha dado el poder y la autoridad para nosotros llevar todo pensamiento nos ha dado autoridad para llevar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios a la obediencia de Cristo pero se nos olvida el versículo que es el número 6 el versículo 6 yo quiero que lo lea conmigo en esta noche ponga bien atención al versículo 6 porque el versículo 6 si el 3, 4 y 5 son claves el 6 yo creo que es aún más clave para que los 3 versículos anteriores se cumplan mire como dice el versículo 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta lo vamos a leer otra vez y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta lo que está diciendo el Señor a través de ese versículo él dice tú puedes llevar todo cautivo a la obediencia de mi hijo Jesucristo cuando se levante cualquier cosa contra ti contra tu familia cualquier demonio cualquier pensamiento malo todo lo que se levante en contra de ti dice Dios lo puedes llevar cautivo a la obediencia de Cristo porque la Biblia dice que Cristo lo llevó todo cautivo dice que clavó todo en la cruz todo lo que estaba en contra de nosotros allí lo clavó allí exhibió públicamente al enemigo pero el versículo 6 me está diciendo para que esto se pueda cumplir la iglesia tenemos que estar nosotros obedientes a la palabra de Dios si somos desobedientes a la palabra de Dios si no estamos leyendo la palabra de Dios si no estamos orando o ayunando no tenemos la autoridad necesaria suficiente para nosotros llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo se oye un poco difícil se oye un poco como que un poco pero la Biblia me dice estando prontos para castigar todo lo que se levanta toda desobediencia cuando nuestra obediencia delante de Dios sea perfecta cuando tú y yo estamos peleando mira 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 que lindo cuando tú y yo estamos peleando y estamos luchando y estamos en pie de guerra el padre que está ahí arriba nos está viendo y cuando lleguen esos momentos difíciles y nosotros llevemos todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo el padre le va a decir a la dijo llévatelos porque él está en obediencia llévatelos ahora mismo cautivo porque yo lo he visto y está peleando la buena batalla está orando aunque es un poco débil pero está orando está dando dedicación está dedicando tiempo al ayuno a la palabra de Dios pero tiene que haber una obediencia de nosotros a la palabra de Dios tiene que haber una obediencia de nosotros a Dios a su presencia tiene que haber el hermano de nosotros a la oración tiene que haber una dedicación al ayuno cuando nosotros comenzamos a hacer eso la Biblia me dice a mí que cuando Jesús estaba en el desierto escuche bien Jesús está en el desierto y Satanás le está diciendo conviertes estas piedras en pan tú tienes el poder Satanás sabía que ese era el hijo de Dios él podía hacerlo y dice la Biblia que él comenzó a tentarlo y comenzó a tentarlo pero la Biblia me dice al final de esos versículos que Satanás tuvo que irse Satanás hermano tuvo que huir porque el mismo Dios Jesús con su palabra resistió todo ataque nos da a entender hermano que cuando nosotros somos siendo atacados por cualquier forma de cualquier forma y estamos en pie de guerra el enemigo en un momento dado se va a tener que ir muchos no les gustó eso en el momento dado el enemigo va a tener que irse pero a veces hermano como que nos acostumbramos que el enemigo nos dé palo nos acostumbramos a que el enemigo los esté atacando y decimos hermano como está pues ahí en lucha tú sabes el enemigo me está atacando tiene que llegar un momento que nosotros digamos estoy en victoria tiene que llegar un momento en nuestra vida en nuestro vocabulario y entender hermano yo estoy en victoria el enemigo me estaba atacando déjame ser honesto contigo y cambiar nuestra forma de hablar déjame ser honesto el enemigo me estaba atacando pero mira hermano seguí fuerte en el nombre de Jesús con el Espíritu Santo con la palabra el ayuno y estoy en victoria tuvo que irse gloria al Señor no se deje llevar como que tiene que estar ahí el enemigo a veces nos acostumbramos a vivir de esa forma como cristiano cuando la Biblia me dice que antes en todas estas cosas sabes la Biblia dice antes y después una coma quiere decir antes en todas estas cosas todas esas cosas vienen pero antes antes que venga todo lo que el enemigo quiera traernos yo soy un más que vencedor por medio de aquel que me ha amado por medio de Jesucristo somos vencedores Dios nos ha llamado a pelear la iglesia Dios nos ha llamado a pelear y si esta esta pelea es buena ¿sabe por qué es buena? porque nunca nunca vamos a perder en esta batalla nunca vamos a perder siempre vamos a tener victoria porque con nosotros está el campeón de campeones que nunca ha perdido una batalla y nunca perderá una batalla él está invicto y va a estar invicto hasta el fin de los siglos de los siglos para siempre gloria al nombre de Jesús pero a veces no podemos entender eso a veces hermanos pasamos tiempos difíciles y si a veces es de entender pero no podemos vivir en el dolor o en la crisis todo el tiempo de vuestra prevención no podemos vivir hermanos el tiempo que nos resta en esta tierra vivir en la crisis y en el dolor no podemos seguir viviendo cabizbajos y creyendo pues así voy a caminar así estoy no tiene que llegar los momentos que tenemos que tener los oídos espirituales hermanos bien atentos al recordatorio de Dios cuando Dios viene y nos habla cuando Dios llega y nos ministra porque a veces pensamos que de esta nunca me levanto a veces pensamos de esta es que Omar no sabe pero Dios sabe a veces pensamos y decimos es que él no entiende de esta yo no me levanto el diablo es un mentiroso el señor lo reprenda Dios está aquí en esta hora yo quiero que te pongas en pie para dejarte saber que él te da un recordatorio en esta noche en tu desierto que él está contigo él te recuerda en esta noche no importa lo que puedas estar pasando no importa su disuasión no importa que se yo lo que tú puedas en estos momentos te puedas sentir Dios está contigo Dios está contigo y si tenemos victoria la Biblia dice que él estará con vosotros hasta el fin de los siglos él estará con nosotros hermano para siempre en esta noche en esta noche yo te hago una pregunta si alguien está aquí no ha conocido a Cristo y le quiere dar su vida a Cristo y entrar a este ejército este es el momento yo creo que usted se queda en comunión quédese en comunión gloria al Señor porque el Espíritu Santo quiere ministrar basta ya los tiempos hermano de aparentar que estamos peleando de aparentar de que todo está bien el Espíritu Santo conoce nuestro corazón el Espíritu Santo conoce nuestra situación y él quiere que verdaderamente comiences y aprendas a pelear las armas están ahí para ti dispuestas para que tú las tomes y entres a pelear en esta noche si estás pasando momentos difíciles el Espíritu de Dios quiere levantarte en esta noche si Dios te ha ministrado en esta noche y tú quieres ver el cambio en tu situación no pienses que ya no va a haber cambio si tú quieres ver el cambio el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí para ministrar a tu situación él te hace un recordatorio en esta noche de que él está a tu lado de que él está contigo de que no está solo de que no está sola de que largo camino nos resta nos queda largo camino iglesia aleluya para que nosotros nos demos por vencido o por vencida en este tiempo no podemos darnos por vencido solo que Satanás quiere que tú te des por vencido de que te des por vencida en esta noche aleluya que no le ponga mucha atención sino que Dios quiere en esta noche darte nuevas fuerzas el Espíritu de Dios está aquí si tú quieres oración el Espíritu Santo está aquí para darte nuevas fuerzas olvídate lo que pueda pensar tu vecino no 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 no